Hoy miraremos la historia completa de los Sprunkies Desde el universo normal donde todo empieza a convertirse en caótico Hasta otros universos que se alteraron completamente Pasando por cada una de sus fases y explicándolas Pero antes de continuar Deja tu like, hijo de tu hermosísima madre A ver, en la fase 1 suena así Ok, no suena mal, suena bonito Hoy vamos a reaccionar a fase 1 versus todas las demás fases de Incredibox Es un video hecho por GGTP Así que YouTube no me estoy robando ningún contenido Que quede claro, vamos a darlo y dar nuestra opinión sobre esto Vamos a ver aquí La fase 1 pues no suena mal, la conocemos Esta da bastante miedo porque tiene abierto el corazón Y va, no voy a pausar tanto el video pero quiero dejar cosas muy claras Este personaje tiene todas sus deformaciones a través de su pecho Pero me parece curioso que lo que se le abrió aquí no fue el pecho Sino la cara Vamos a ver Me voy a mover Ok, ok A pesar de que se le abrió la cara Sigue como palpitando los ojos Esto es bueno Me gusta, me gusta esto Vale, es que supongo que siempre tiene que mantenerse el sonido como que si fuera un tambor Che, miren este, al final el corazón quedó completamente abierto y los dientes mantienen el ritmo con los ojos Es una combinación de todos Es una combinación de todos A ver, el tomatito El tomatito pues la verdad no me gusta mucho su sonido Pero su apariencia de que está colgado y derramando salsa de tomate Lo hace terrorífico muchísimo A ver, este no lo había visto Este ojo Si aquí no habían ojos Y aquí No sé Ustedes son expertos Díganme de dónde apareció este ojo No lo sé Y no estoy seguro si esto es oficial ¿Y qué está golpeando el ojo? ¿Y aquí qué quedó? ¿Por qué hay un gancho? ¿Por qué hay un gancho aquí? Le atravesó el corazón Que de alguna forma Ah no, está aquí Pensé que el corazón había terminado la cabeza Pero hey Lo que hay en la cabeza es un tomate Se confirma mi teoría De que evidentemente era un tomate Vamos Ok, el platillos El platillos Platillos normalmente Tiene buen ritmo Tiene buen ritmo al inicio No es tan terrorífico que digamos Pero voy viendo que el final está feo ¿Esto qué? O sea Cada vez el platillo va más al fondo Como que se lo sumieron Empieza arriba Luego un poco más abajo Luego se lo tragó Y se volvió el discos, amigo El discos Pasó del platillo a el discos Vamos a ver Ok Tampoco es para tanto No da tanto miedo Está decente Está decente Y mira vos Y ahí ¿Por qué esto es así? Mira vos Esto es horrible Tiene abierto el ojo Pero Está raro Con salsa de tomate A ver Yo opino que con el platillo Lo que pasó no más Es que el platillo se tragó hasta adentro Voy a estar dando mi opinión Y así análisis de cada uno de estos Para, para, para Vamos a comentar un poco El robot siempre me ha gustado Me parece una batería Aunque más el otro robot Pero ¿Qué pasó ahí? Bueno Retrocean el video si quieren verlo Yo no lo estoy retrocediendo Este no hubo tanta diferencia Mira vos Le metieron una boca Pero Pero ¿Y esa boca de dónde salió? Y ese ni se está moviendo ¿Por qué hay música Y ni se está moviendo? Este está No, este es una estafa amigo Aunque el sonido Este está muy bueno Mira vos Mira este No, este es horrible Este es el más horrible Que he visto Vineria Es Vineria A ver Este amigo Es el peor De todos los que hemos visto Hasta el momento Y no creo que haya uno Que lo vaya a superar Este es el peor amigo Literal Lo que podemos opinar Es de que El tallo con el que empezó Al inicio Creció Y no solo creció Agarró vida propia Y no solo agarró vida propia Le quitó la vida A su dueño O sea Básicamente Se adueñó de la vida De la persona Esto está muy raro Es un nivel de mutación A un nivel que no hayamos visto Vean Mira al final Mira eso Mira eso No, no, no puede ser verdad Eso Si El primer lugar eso El primer lugar se lo va llevando Vineria Grey No creo que le gane No creo que le gane Grey Grey Es bien curioso Aquí descubrimos Una buena E importante parte De la historia De los Spronky En la fase 3 Grey Ya es dañado Vemos como en la noche Grey nunca lo afectó Pero en la fase 3 Ya le daña Ya le daña Vean Pero sigue como traumatizado No sé que hay detrás de Grey Pero algo pasa Algo pasa con Grey detrás Que a pesar de ser afectado Como que aún mantiene su cordura Y al mantener la cordura Le permite mantener esa visión O sea Ven que tiene una visión Así como periférica Viendo los lados Aunque la fase 5 la perdió No sé si aún seguirá aturdido Está muy extraña Las fases 5 amigos Son horribles A ver El cubetas Pasó a el mordidas amigo Esto ya lo habíamos comentado anteriormente El cubetas pasó al mordidas Y del mordidas Al pelado Ese está pelado amigo O sea no lo comieron Le devolvieron los huesos Del cubetas Al mordidas Al pelados Y este No tengo idea Pero por qué se le ven las costillas Dios mío Esto Amigos Esto está muy raro Porque esto Esto que vemos aquí Parecen costillas ¿No? Pero yo que sepa Las costillas no crecen en la cabeza No Yo ya la verdad Mejor no le pongo tanto asunto Porque me empiezo a traumar Así que Adelantemos Me da mucho miedo Tiene salsa de tomate Aparte Es como No sé Mira vos el robot Pensé que iba a ser tranquilito Mira eso Ok Empieza bien El ojo parece Un Un disparo Ya sabemos Ya sabemos la historia Que ocurre con el robot Que es atacado Por el hombre del sombrero El hombre oscuro Cuando llega la noche Este Está como con un virus ¿No? Creo que a este Lo que le ocurrió Es que lo hackearon Y evidentemente La fase 4 Ya parece hackeado Pero es un hackeo Como con una maldición De sangre ¿No? Es algo Terrorífico Y aquí amigo Esto ya está corrupto Y a ver A ver A ver Esto es importante Para la historia ¿Eh? Vean Vean A partir de la fase 4 Empieza a exponerse Órganos El robot pasó a ser humano El robot pasó a ser humano En la fase 5 Dios mío En la fase 6 ¿Qué ocurrirá? A ver Vamos a ver Green Siempre me ha gustado Mucho su fase 1 Es como muy alocada Se parece un poco a Vineria Solo que Él no mutó Con otra personalidad Él mantuvo siempre la suya Pero la suya se mutó Vamos Vaga la redundancia Vean Este es bien parecido Fase 3 Fase 4 A ver No hay mucho que opinar De Green Saben Green simplemente Lo que ocurrió Fueron que le salieron los ojos Y siguió creciendo A pesar de este daño Me parece Alguien bastante sencillo No me parece algo complicado De entender el significado Saben Está bien Ok El osito Me gusta el sonido del osito Osito Vamos osito Siempre me gustó El sonido de este De este oso Pero mira vos La tercera fase Mira vos la tercera fase Que pa ¿Qué es eso? ¿Y ese? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Pixeles Ok Esto Esto No No estoy entendiendo ¿Eh? ¿Por qué tira pixeles? No Este Esto es lo peor Que voy a ver En este video El sol Se transformó Yo tengo que ver esto Todos sabemos Que lo que ocurrió Con el sol Es que cuando cayó La bomba atómica Y los sprunkies Mutaron a parásitos Que es la fase 4 Después de eso Posiblemente El sol se apagó Tanto Que se convirtió En una luna Esa sería la lógica Pero no entiendo El sol Siempre me ha gustado Solo que aquí Parece ser el sol Que todo lo ve Porque se le mezclaron Los ojos del cielo De la oscuridad Y miren Este ojo Es de ojo de gato ¿Qué? Uy Suena re bien Y no es una luna Es un eclipse Es hermoso Me gusta demasiado Mira vos Este ¿Y este? ¿Y este? No hables así Papá ¿Por qué? ¿Por qué? Mira vos Deja de bostezar Ese está raro Me gusta el sonido No lo voy a negar ¡Eh! ¡Qué buen sonido Tiene ese! Tiene buen sonido Tiene buen sonido Buen sonido Buen sonido Me gusta Mira vos eso Mira eso Mira eso ¿Por qué se pone así? Mira vos A ver Lo que podemos decir De ese amigos Es que Se mutó A ser una lombriz Creo que tiene sentido Porque al inicio Lo que pasaba Con este spronky Es que abría mucho la boca Entonces Para poder abrir Más la boca Más grande De tu cuerpo Tu cuerpo también Se tiene que estirar Entonces tiene un sentido Esto lo podemos Involucrar en la historia De los spronky Que va a ser como Un monstruo lombriz Al final de todo Se compaginaría un poco Con vineria Hay que tenerlo en cuenta El sonido Es muy bueno No sé que le pasó Al árbol El árbol Es de los más importantes Amigos Recuerden El cartel Vamos a ver Estas transformaciones La fase 2 Es la más inexplicable Por el cartel Se busca En la parte 3 El árbol Ha consumido A la persona O a la esencia De la persona Del cartel Y la ha transformado En un alma Dentro del árbol No, esto No, esto no puede ser Y luego volvió Con un cartel De recompensa Quedé loco Con esto, eh Tengo muchas teorías Por favor Déjenme su teoría Déjenme su teoría Del árbol Es en serio Mira vos Será que la persona Que está dentro del árbol Es la del La del cartel Espero que no, eh Si eso es Llega a ser así Amigo La historia De los sprunkies Demasiado retorcida El amarillito Ustedes me dijeron Mil veces Que se llama Simon Yo le voy a Seguir diciendo Amarillo ¿Por qué? Porque yo quiero Y porque a mí me gusta Y me gusta El amarillo El sonido Siempre me ha gustado Aunque este fue El que le pegó La mordida Al mordidas Al cubetas Interesante Que su poder Haya mutado Con más mordidas Adentro La boca Se le quedó abierta Permanentemente Interesante Ya no puede Ni mover la boca Ya no puede Mover la boca Ya no puede Mover la boca Amigos Ya no puede Mover la Amigos Esto A ver Esto nos ayuda Para la historia De Lefpronky Simon Simon Se quedó Con la boca Abierta Como una Condena Por sus Pecados De haber Mordido Al cubetas Yo Esa es mi Opinión Y mi Teoría Dejen las Suyas Ustedes Que a veces Dejan unas Teorías Muy buenas ¿Por qué Piensan Que quedó Con la boca Abierta? ¿Qué le pasó? ¿Por qué quedó Así? No No Tiene sentido Para mí No puede Abrir la boca ¡Mira vos! El Balas El Balas El 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 Plomazo El Balas Amigo Mira como quedó El Balas ¿Por qué Está silenciado? Amigos Este Personaje Tiene que Esconder Algo Si le Caen la boca A pesar De estar Tan dañado Es que Es muy Poderoso En historia No Necesito Saber Más De este Personaje Y sobre Todo esto No les bastó Sellarle la boca Se la Quitaron Amigos Por favor Es interesante Saben Porque este También tiene un sombrero A lo mejor Este Personaje Del sombrero Tiene los mismos Poderes Que el personaje Del sombrero Negro O sea Recordemos Que son los Únicos Que tienen Un sombrero Puede tener Un poder Especial Esto Me deja Loco Me deja Loco Tantas teorías Al ver Las fases 5 Oh La computadora Vamos La musiquita Me encanta Me encanta La musiquita Ok Aquí es cuando Ya se vuelve Peligrosa Esto ya Conocemos Su mecanismo Y todo Pero Se pone peor Se pone peor Se pone peor Se pone peor Fan Y Oh Cambio el fan A rom Y es una cara Gritando Oh Pasó El humano Se convirtió En sprunky Dentro de una realidad Virtual No Esto da miedo Esto ya no es teoría Esto ya da miedo Y miren Pasó A ver Pasó De computadora A humano Y de humano Sprunky Sprunky Digital Esto Esto nos ayuda Mucho a las teorías Que hemos hablado Del mundo cuántico En los sprunky Mira Y matan Al sprunky En la realidad Virtual Amigos Esto confirma La teoría Que yo tuve Sobre la automunición Del mundo cuántico O sea Crearon un humano Lo convirtieron En sprunky Y lo Le quitaron Su Su Existencia Esto Esto es un mundo cuántico Vamos Aquí estoy viendo Amigo Esa fase 5 Dio mucho miedo Es la peor De todas Déjenme en los comentarios Para ustedes Cuál es la peor Pero para mí La peor Es la computadora A ver Wenda La puede superar Por bastante A ver El sonido Que tiene Wenda Aquí Está increíble Wenda Mi amor Wenda Wenda ¿Por qué te transformaste Así? Eras tan bonita Wenda ¿Qué pasó contigo? Mira vos Se convirtió En un gusano Se convirtió En un gusano Al igual Que el que tiene La boca abierta Puede haber relación Entre ellos Sibineria El sonido Es muy bueno Pero las teorías Que se pueden sacar Con esto Amigos Es de locos Te deja de verdad Volado Esta me dijeron Que como se llamaba Ya se me olvidó Yo le amo Rosita O Bonnie De esta No tengo mucho Que hablar Porque Como que Lo mismo le pasa Como que Lo que ocurre El desgarre Que tiene En la parte De su carita Siempre Siempre Se expande No hay Como una profundidad De personaje A menos que ocurriera Algo en la fase 5 No No ocurre nada No ocurre nada Es extraño Porque tiene descubierto El cerebro De una forma Intachable O sea No le tocaron El cerebro Y es el único Spronky Al que le atacan La cabeza Y su cerebro Queda intacto Los demás Siempre lo pierden O puede ser Un cerebro Implantado Nuevo Porque aquí No lo tenía Interesante Bien Bien Hay cositas Hay cositas Hesvin Hesvin Kevin O no sé Cómo se llama Ya se me olvidó Cómo se llamaba Y le voy a poner Hesvin Hesvin Este siempre me gustó Esta parte es horrible Este es el de las bocas Hesvin Al parecer Es el único Que logró Mantenerse humano Hasta la fase 5 O sea Algo que ni Grey Pudo lograr Me gusta su música Perdió el rostro A ver Perdió el rostro Pero sigue siendo Spronky No O sea No se volvió monstruo Tengo esa curiosidad Creo que lo miraremos Hasta que haya una fase 6 O no sé Si la fase 5 Es la última No estoy seguro Me gustaría saber Cuántas más Cuántas más fases Hay que ver Está raro esto Chicos Tenemos a los Spronky normales Como en un desierto Al parecer Ha caído una bomba nuclear Y ha dejado Todo desolado A ver Las personas Se encuentran normales Ok Los Spronky Están todos bien Vamos a revisar ¿Ey? A ver Este se quedó sin boca Y este tiene A ver No, no, no No están bien Del todo Este tiene una cortada Aquí Tiene una cortada Acá ¿Qué pasó aquí amigos? Pero bueno Lo que ha pasado Es que los ha dejado Un poco infectados Vean La bomba nuclear Los dejó Como color verde O sea Este es color verde Pero un color como De enfermedad ¿Saben? Este tiene una cortada Este tiene el ojo Un poquito más rojo A ver Cubetas 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 está bien Batería Este se quedó asustado Baterías está más raro Ve a ver el green Este está raroso Se le cayó un ojo Al parecer Todos están sufriendo Golpes colaterales De la bomba nuclear A ver el sol El sol si quedó bien ¿Ese está normal? El árbol Arbolitos 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 A ver ¿Cómo le pasó Eso a arbolitos? Está enorme Debería estar seco Por la bomba nuclear ¿Saben? Pero bueno Está bien A ver Piolín ¡Ah! ¡Piolín! ¡Piolín no tiene cara! ¡Piolín no tiene cara! ¡Amaríos no tiene cara! ¡Amaríos no tiene cara! ¡No! ¡Qué triste esto! A ver El del sombrero Está bien A ver la computadora It's the phone time A ver Cama Todo está bien A ver Wenda Wenda se ve bien La conejita también Kevin se ve ¡Ey! ¡Kevin! ¡Kevin no tiene ojos! ¡Kevin no tiene ojos! ¡Kevin le pasó algo! Y a ver a Grey Grey está bien Grey tiene que estar con Wenda Juntos Juntos hasta el final de los tiempos Mis amores Aunque Grey no Tú no me vas a quitar a Wenda Wenda es mía Vamos a usar esta varita amigos ¿Qué va a pasar? No lo sé Al parecer es como un catalizador O algo de parásitos ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿Qué podemos hacer? ¡Dios mío! ¿Y por qué ha crecido eso? Es el parásito amigos Es el parásito De la bomba nuclear Vean cómo ha quedado esto ¿Escucharon eso? ¿Eh? Lo voy a volver a hacer Para que lo escuchen Para que lo escuchen Escuchen el sonido De la bomba nuclear Para que vean Que no me estoy inventando nada Ellos se han vuelto Más 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 fuertes Stranger A ver Vamos a ver Cómo quedó este amigos A ver Lo ponemos acá ¡Dios mío! ¿Vieron? La cortada Que tenía al inicio Se hizo más grande O sea La bomba nuclear Afectó en gran medida Sus cuerpos Y ahora son más poderosos Vean cómo está ¡Dios mío! Esto Esto es anormal Vean esto Hasta se puso Como que se inclinó La pantalla ¿Saben? Vamos a ver Al red Ok Al red El ojo que tenía Infectado Se le super mutó O sea Están teniendo Mutaciones Por las pequeñas Heridas Que le ocasionó La bomba radioactiva Y esta planta Al parecer Los ha convertido Más poderosos Dios mío Esto da mucho Mucho miedo Es demasiado Impactante Vamos a ver Cómo le va Al platillos Ahora Platillos Salga platillos ¡Ah! Miren eso Miren eso No puede ser Está abriendo Y cerrando Abriendo y cerrando Abriendo y cerrando No da mucho miedo Ay Dios No me gusta Cómo se ve esto Voy a intentar Hacer una buena canción Pero para él Mientras vamos a ver Cómo está Wenda A ver Wenda ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a mi amor? ¿Qué le hicieron a Wenda? Por Dios Ok No Cálmate Fir Cálmate Fir Cálmate Pash Pash Reacciona Fir Vamos a poner a Wenda Y a Grey Grey quedó asustado Grey quedó asustado Vean cómo quedó A ver Según mi teoría Grey y Heavy No le tuvo que haber pasado nada Heavy no le tuvo que haber pasado nada Vamos a verlo Se volvió oscurísimo No Está absorbido ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué está saliendo de ahí? Por Dios Véanlo Vean eso Amigos No puede ser Esto da mucho miedo Hay como 10 personas allá adentro ¿Qué pasa? Veo como dos mandíbulas Y cuatro pares de ojos No sé qué está pasando Dios mío No me gusta esto Vamos a quitar a Heavy Heavy quítate de ahí Aquí una gran mordía No la voy a usar Creo que esta es la El palo El palo este enorme Dios mío Lo más terrorífico por el momento Heavy es muy terrorífico Este es muy terrorífico La verdad Todos están muy terroríficos Pero estos están ganando Estos ganan por mucho El platillo no fue tanto Se abre de una manera espeluznante Pero apariencia no es tan horrible Vamos a ver el Baterías al robot ¡Oh! Miren nomás Le pasó lo mismo que a Heavy Le pasó lo mismo que a Heavy Por Dios ¿Por qué está así? Amigos Está goteando algo aquí en la boca Es como salsa de tomate ¿No? Salsa de tomate por todos lados Por Dios Dios mío Esto es muy fuerte Es muy fuerte Vamos a ver a Green ahora ¿Qué? Espere Quítenme todo Paren el juego Paren el juego ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Green amigo? ¿Qué es eso? ¡Ay no! Perdió toda su vida Ahora Green es Es horrible Es un parásito Esto da mucho miedo amigos Esto da demasiado miedo ¿Por qué se ve así? Se ve como contaminado Hasta la médula ¿Saben? O sea No solo le transformó la cara Le transformó toda la metamorfosis ¡Wow! Yo creo que ya ni se va a curar con el sol A ver el sol ¡Ah! El sol es una bacteria enorme El sol es una bacteria Es una bacteria enorme Vean Ha sufrido mutaciones Y ahora tiene ese montón de puntos ¡Oh! Amigo Esto está muy fuerte Significa de que la bomba nuclear Fue tan poderosa Que no solo se expandió en el planeta Tierra Sino en el sistema solar Y ha llegado hasta el sol Es increíble Porque si se dieron cuenta A ver Les voy a enseñar algo En el mundo de día El señor sol No se vio afectado por nada ¡Ah! ¡Bien! Tiene grumos No me había dado cuenta de eso ¡Eh! Tiene grumos ¡Dios! Ahorita hemos visto que todos los Spronky Han sido alterados Por las pequeñas heridas Que le ha dejado la bomba nuclear Vean este En el ojo Como tiene un ojo malo Se le va a infectar Este como tiene mala Ya no tiene sus flores Sino que nomás tiene este tallo oscuro Le arrancó el alma Desde la raíz O sea Le hizo una metamorfosis completa Este la boca Porque ya sabemos que se expande mucho En la otro lugar Y este el ojo Ya sabemos que se le sale Y a este la cortada Grey en teoría No debe tener nada malo Y evidentemente Grey no tiene nada malo No tiene nada malo Vámonos al modo oscuro amigos Modos oscuros Vamos a quitar a Grey Porque es el que está bueno Y el modo oscuro amigos Es muy traigo Lo que le está pasando a los Spronky Todos vivían en paz Y en armonía Hasta que se transformaron En esto amigos Por dios Es que no sé qué pensar A mí me gustaba mucho el juego Estaba bien bonito Pero todo se está volviendo Muy turbio Y muy oscuro Este modo es de los peores Que he visto Pero al parecer Tiene lore Y hay historia Pero hay que seguir viéndolos Nos quedamos Hasta este ¿No? El ojo está Grey Vamos a ver el cubetas 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 ¿Por qué? Ay no Pasó de ser el cubetas Al mordidas parásito Es un parásito Lleno de mordidas Ay no puede ser Al cubetas Me lo dejaron muy mal amigo Me lo dejaron muy mal Da bastante miedo A ver De los que amo Viendo voy a poner Los que más Me han dado miedo Hasbin Me ha dado mucho miedo amigos Este da mucho miedo Da mucho miedo Y además suena genial La verdad Los sonidos son geniales Son geniales Los sonidos son geniales Vamos a ver Este lo arruinaron Desde raíz Da mucho miedo Y este como expande La boca amigo Miren Como expande la boca Expande la boca amigo Expándela Vean eso Da mucho miedo esto Vamos a ver Ahora La verdad El cubetas No da tanto miedo Está feo Porque amigo Que te muerdan la cabeza Y te salga un parásito No ha de ser nada cómodo Ha de ser horrible Vamos a ver el robot ahora ¡Ah! ¡Mira el robot! Suena bien raro ¿Eh? Suena muy raro Escúchenlo Pero como que baja el volumen Y luego sube Está bien raro Baja y sube O escuchen como empieza a subir Ahí subió Está bien raro Y no sé ni qué le pasó Bueno Es que A ver Encontrarle mucho sentido A cómo funcionan los parásitos Es difícil Porque cada parásito Funciona O reacciona diferente Dependiendo El sistema no nos involucre Este era el de un robot No se iba A ver Tan notable Su transformación Pero aún así Fue horrible El sol ya vimos Quedaron con los brumos La verdad Da mucho miedo el sol Da mucho miedo ¡Fua! Vamos a reiniciarlos Y voy a poner A mis favoritos Del momento Todos los que puse anteriormente Son los que más me dan miedo Pero mi favorito Viene siendo Este que está así Este que no deja de abrirse El platillo No Este no Porque es que este No es la gran cosa Saben No es tan grande No es tan grave El robot El robot Amigo Esto es increíble El robot es precioso De los que más miedo da Así que el robot Se queda El robot se queda Lo vamos a poner ahí Está God Está God Este quiero ver No este Sí pero no es tan llamativo Saben El cubeta Podría hacerlo Pero no Tampoco A ver Grey Solo quedó traumadísimo Este robot Lo dejamos Amigo Da bastante miedo Vean aquí los dos robots Podemos ver que los robots Les mutaron igual Con muchos dientes Vamos a usar otro Vamos a ver el verde El verde quedó sin ojo ¿Qué pasó? Miren eso Por Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vean como grita Green No amigo A ver otra vez A ver hazlo otra vez Hazlo otra vez Hazlo otra vez Hazlo otra vez Amigo Mira eso Es que no Da mucho miedo Vamos a ver el osito Mira Mira eso Mira eso No No Sáquenme de aquí No estoy pudiendo A ver el sol Dios mío Es muy horrible Esto está horrible Dios mío Es una batalla De quién da más miedo ¿Quién puede dar más miedo? A ver ¿A quién descalificamos de estos? El sol amigo El sol se va Y vamos a poner a Wenda Wenda da miedo Wenda da mucho miedo Amigo Este es de los que más da miedo Miren Wenda Cómo se mueve Si quitamos a este Y ponemos a Grey Vamos a poner a Grey Y a Wenda juntos Vamos a poner este por acá Este está muy bueno Vamos a ver aquí estos dos Bueno Igual creo que no No hay una buena recepción Entre ellos dos Este es increíblemente brutal Amigos A ver Vamos a quitar a este Vamos a quitar a Wenda Ya pusimos al osito Está terrorífico Es momento de ver A este amigo Al cachudo Vamos al cachudo Quedó como Vio algo tan Mira esa cara Dios mío Esa cara por Dios Este da mucho miedo Este es el más terrorífico De todos amigos Por Dios A ver No creo que alguien le gane a este No va a haber alguien Que le gane a este amigo Tiene sueño Y está bostezando Está Yo creo que está bostezando Nomás Habría que dejarlo en paz ¿Cómo? ¿Por qué está bostezando? Porque tiene hasta los ojos Medios turbios Y yo creo que cuando uno duerme Lo suficiente Le quedan así los ojos Vamos a dejarlo Esta es una buena combinación Vamos a ir al arbolitos 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 Esperen ¿Qué le pasó a arbolitos? Arbolitos Wow Está precioso amigos Me encanta Cómo se ve arbolitos Quedó muy épico ¿Saben? El sonido lo mantiene Bastante estético A lo que era antes Pero la visión Lo que me transmite Al verlo Es terrorífico Es acojonante amigos Da mucho miedo Yo creo que en el árbol Podemos colgar a este Sí Está colgado del árbol No A ver Y podemos poner A este la mutación Vean Oh Dios Esto da mucho miedo Demonios Vamos a poner al sol Ah amigos Esto es horrible Vamos a quitar a estos Y vamos a poner los terroríficos Por el momento Los que más me van gustando Este me gusta mucho Indiscutiblemente Este me gusta demasiado El platillo Me gusta Este es increíble Amigos Este es increíble Este es fenomenal Amigos Lo voy a quitar Lo voy a poner por acá Lo voy a poner acá Lo malo Que no tiene muchos dientes Si tuviera más dientes Me gustaría más Vamos a ver ahora Al piolín Amigos Piolín ¡Ah! Piolín Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira Y se mueve Amigo Qué horrible Quedó Y no para de moverse Quedó horrible Él quedó horrible A ver el sombreros Creo que con el sombreros Oh no Ey Le quedó un ojo vivo Este está bien raro ¿Eh? ¿No da mucho miedo? Solo tiene salsa de tomate En el ojo Y en la panza Y perdió un ojo O sea Literal lo perdió Porque aquí tiene uno No recibió el disparo Como en normales ocasiones ¿Eh? Así que Me parece bien Vamos a ver Vamos a poner Ahorita vamos a poner Este me gustó Este me gustó Este Y estos son los que Para mí Para mí Son demasiado terroríficos Muy terroríficos Demasiado buenos Son preciosos amigo Son preciosos Este No, este no Creo que este sería bien ¿Eh? Esto está god Vamos a ver ahora El piolín Está bueno Pero no para tanto El árbol Está increíble El árbol Da una gran estética Combina con el fondo Pero vamos a ir Ahora a la computadora Amigo A la computadora ¡Ah! ¡No! Esto no Esto es horrible ¡Ay no! ¿Qué dice? Tú eres un insano ¡Corre! Tú estás Contagiado Todos ellos Están muertos Ellos no son reales Mira loco Amigo ¡Qué horror! ¡Qué horror! A ver si ponemos La computadora Si ponemos A este acá Y ponemos A este Amigos Vean esta combinación Vean esta combinación Vean esta combinación Ya está Ya está Suena bien Esto suena horrible Esto está horrible Amigos Está horrible Esto Wow No sé ni qué pensar No sé ni qué pensar Quedé con mucho miedo Ya con esto La computadora Es rarísima Amigo Porque sale una cara Vean esa cara Que sale Esa cara Que sale ¿Qué es esa cara Que sale amigo? ¿Qué es esa cara Que sale? ¿Por qué sale esa cara? Lo voy a poner En el mismo tiempo Que cuando grite este Quiero ver Ahí está Vamos a ponerlo Que grite Amigo Qué horrible Por Dios Vamos a ver a otro Solo nos queda Hasmin Hasmin ya lo vimos Es terrorífico También de cojones Y vamos a poner A la muñequita Vamos a ver a Bonnie 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 quedó horrible Bonnie quedó horrible Bonnie le gana Bonnie le gana Al verde Le ganó Estos son los más terroríficos Para mí amigos Esto es terrorífico A morir Veamos su canción Esto es horrible Esto es horrible Vamos a poner A quien voy a poner Voy a poner A No se quien poner Voy a poner al sol Amigos Al sol No el sol No el sol Esto es más terrorífico Que el sol Vean esto amigos Es la patrulla De sprunkies Más terrorífica Que van a ver En el mundo Por Dios Alguien saquenos De acá De alguna vez Por todas Yo no se que va a pasar Con los sprunkies Amigos Pero bueno Déjenme sus comentarios Que creen que va a pasar Ahora con los sprunkies En la fase 5 Los sprunkies Son computadoras Ahora Vean Ay no Porque todas están apagadas Y tienen cables Ok Esto da un giro Muy raro A la historia De los sprunkies Pero vamos a comenzar Con Orange Eh Y donde está su cara Pero su cara Porque no tiene cara A ver No entiendo Y su cara Solo mantuvo Está bien raro Porque tiene audífonos Cuando es una computadora O sea Una computadora No necesita escuchar Ya estoy sacando Mis teorías Mis conclusiones Mis teorías locas Pero hey He acertado varias Así que no me pueden decir nada Siento de que están las almas De los sprunkies Dentro de las computadoras Y por eso aún necesita Los audífonos Para seguir escuchando Porque realmente El alma es la que está ahí adentro Vamos a ver a Tomatito 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 ¿Por qué eres así? Tomatito ¿Qué le pasó a Tomatito? ¿Por qué ahora está así? No entiendo Tomatito Pero suenan bien Eh No suena mal Este me preocupa mucho Porque no le puedo ver los ojos No le puedo ver nada Este al menos se le ve algo Este le mataron Toda su esencia Me da mucha pena Bueno Vamos a seguir con platillos Con el platillos Platillos a ver Eh Platillos de tabonito A ver amigos Yo creo que todos los sprunkies Han encerrado sus almas Dentro de un sistema informático Esto va mucho con relación A la teoría que hemos hablado Del campo cuántico Del mundo cuántico Entra en esa teoría ¿Saben? Esa teoría del mundo cuántico Van a ver Cuando se haga realidad Van a pensar en Fear Van a pensar en mí Vamos a ver el robot ¡Ojo! El robot me encanta A ver A ver Ey pero cambió No, no, no cambió Este es el que suena diferente Eh pues bueno Me gusta porque Este se ve amarillo Se dan cuenta De que como es un robot No le encerraron el alma Simplemente le cambiaron El color a la computadora A amarillo Tiene sentido No me van a decir Que no Les aseguro Que este mismo color Lo va a tener este Voy a usarlo Y van a ver Van a ver que sí No me equivoco ¿Ven? Lo mismo Les dije Lo tiene Ok Los robots Al no tener alma En su estado base Simplemente cambian el color A su computadora A su pantalla Está interesante amigo Pero me pregunto ¿A dónde están conectadas Estas computadoras? Es que los sprunkies Han pasado por demasiadas etapas Eh Primero los parásitos La bomba nuclear O atómica Y luego en virus informáticos Bueno Supongo que cuando llegue la noche Esto se va a poner horrible Pero vamos a ver Mi favorito Mi favorita Oh Vineria A ver ¿Cómo suena solita? Amigos Este es el más triste De todos Porque si bien Estas son personas Y mucha gente Considera que nosotros Como personas Igual los sprunkies Que supongo que son Seres vivos Muy semejantes A las personas En nuestra mente Tenemos bastante información Que podría ser transferida A computadoras O a un plano cuántico Entonces no hay Tanta diferencia Entre nosotros Y una computadora Visto desde esa forma Pero para la naturaleza No es así Una naturaleza No tiene memoria Una planta No tiene memoria Y por eso me da Me pone triste Que la hayan Transferido a una computadora Es totalmente artificial Le quitaron su esencia Todo Pero bueno Vamos a ver El favorito de ustedes El juguetas Mira el cubetas El cubetas 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 Tiene el ojo Tapa Mira vos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chueco Es visco Es viscón Es viscón Es viscón Véanlo Es viscón Es viscón Es viscón Amigos ¿Por qué? ¿Por qué tiene el ojo arriba? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Amigos Si solo Solo tenía una cubeta encima No era necesario moverle el ojo Pero bueno Me gustan las computadoras Voy a quitar los robots Y vamos a poner A la pareja favorita A Grey No Ordinario ¿Qué? A ver Aquí hay A ver A ver Voy a cerrar todos Aquí hay un secreto Amigos Aquí hay un secreto A ver ¿Qué dice? Esperen Voy a volver a poner Ordinario Si Ok Ok Se está Se aleja De la gente extraña O sospechosa No permite Que entre Gente extraña O sospechosa A su vida Interesante Que Nos dé un mensaje Así Muy interesante Me 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 Tengo curiosidad De ver Si Wenda Va a tener Algo Diferente Ok ¿Qué pasó Aquí? Y el sonido Ok Yo la había bajado Ni me di cuenta Voy a poner a Wenda Oh Wenda tiene brazos Wenda tiene brazos Me 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 gusta Wenda Mi amor Ok Ya no Ya Fir Por favor Compórtate Fir Solo está En una computadora Bueno Vamos a ver El siguiente Nos toca Green En binario Son varios Números Amigos Ahí hay un mensaje Ahí tiene que haber un mensaje No es binario Hay Hay un mensaje Ay Por favor Alguien que lo descifre Me lo mande No es binario Es decimal O sea El primero Como que es binario Algo raro Me 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 intriga Demasiado Vamos a ver Este Love Time Fung Ok Es como Hora del amor Y la diversión Estos me están Interesando mucho O sea Estos son los que más Me van interesando Wenda solo porque Porque es Wenda Porque es Wenda Porque es Wenda Mi amor Ok Ya Fir Ya Vamos a ver Ahora El sol El sol Conectado Me da la teoría De que Está recibiendo Energía solar Vamos Si tienes Energía solar No necesariamente Necesitas estar Conectado Si tienes receptores Puede que los receptores Estén detrás de la pantalla O sean estos Triangulitos Naranjas Paneles solares Vamos Valga la redundancia Vamos a ver Ahora el cachudo Mira el cachudo Este es el que Extiende la boca A ver Porque tiene Las orejas Tan grandes Bueno creo que Si las tenía grandes Este voy viendo Como que es su favorito Déjenme en los comentarios Cuál es su favorito De estas computadoras Y cuál es su favorito De los Spronky normales Y cuál Les causa intriga O sea Pueden tener su favorito Pero es que vamos No me lo van a negar Esto intriga amigos Esto intriga Que creen que nos quiera decir Tal vez está diciendo Todos están muertos O la noche va a llegar O algo parecido Como Como Grey Que es ordinario Se aleja De la gente Extraña Y sospechosa Es que Me intriga muchísimo Este juego A ver Este me gusta Es un mensaje agradable De amor Vamos a ver Arbolitos 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 Pero amigo ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué arbolitos? Arbolitos Mira vos Porque el arbolitos Está enorme Y lo hicieron gigante Pero no tiene hojas Le quitaron las hojas Al arbolitos Amigo No pueden hacer esto Es que no pueden hacerle esto Le quitaron las hojas Y ahí ¿Cómo vamos a lograrlo? No me gusta esto No está muy eco friendly Que digamos No es amigable Con el ambiente Esto Vamos a ver Al amarillos O Simons Vamos a ver Hey Simon tiene una carita Sonriente Cambia de colores Ay no Ay no Tengo miedo De lo que voy a decir A continuación A ver Ustedes saben De que Simon Simon En el Spronky normal En la historia Cuando vuelve la noche Le crece una gran Una gran boca Con una enorme mordida Esa mordida Es con la que empieza A morder a más gente Y necesariamente Puede ser la gente Que está aquí adentro La que va a morder Es interesante Saber esto A ver ahora este Mira vos Está inclinado Un emoji Ok Me gusta este Este es muy gracioso A lo mejor Primero está serio Luego sorprendido Y termina feliz Interesante Me gusta mucho Vamos a ver Este Es la computadora Mr. Funk Come on Mr. Funk No cambió nada Pero se combina Muy bien Muy bien Con este Está lindo Vamos a ver Ahora a Bonnie A la rosadita Está bonita Es bonita Es bonita Es bonita Es bonita Pero vamos a ver A Hasbin O Hesbin Hesbin Es el único De los que hemos visto Que se ha cubierto El cable No se le ve El cable Esto es bastante Interesante Bueno amigos Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que le pasa A Hesbin Cuando cae la noche En teoría No le debería De pasar nada Pero vamos a ver Mira Esto da mucho miedo Este da mucho miedo Y porque ya no son computadoras Porque ya no son computadoras Ay no Yo les dije Yo tenía razón No eran computadoras Eran las almas De los Sponky Encerrados Y ahora se liberaron Vamos a ver A Orange Es un corazón Es un corazón humano Mira No Esto da mucho miedo A ver Tomatitos Tomatitos Salsa de tomate Se colgó Literalmente Se colgó La línea Se tiró El cable Le echaron Un cable Amigo No puede ser Esto es muy triste Esto me está dejando mal Amigo Me está dejando muy mal Vamos a ver A Lojón Es que de verdad Esto da mucho miedo Da mucho miedo Vamos a ver El platillos Amigo El platillos A ver platillos Mira Salsa de tomate Salsa de tomate No 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 Y miren Por qué atrás Los ojos Están deformes Están deformes Los ojos No 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 Entiendo No estoy entendiendo Por qué se mezcló La vida humana O sea Los Sponky Porque se vuelven humanos Y luego computadoras No me está gustando Vamos a ver El robot Oh Está triste Nomás ¿Por qué está triste? A ver Entiendo que esté triste Porque llegó a la oscuridad Pero es que Toda la vida Ha sido una máquina ¿Por qué estaría triste? A ver A ver a Mr. Fung Que es la otra máquina Ok Sí Esta se mantiene igual Algo está mal Todos ellos están muertos Ellos no son reales Cada vez Lo que dice Tiene más sentido Mientras más avanza La historia de los Sponky Tiene más sentido No son reales No parecen ser reales Vamos a ver ahora Esta es la otra computadora Mira Mira Tiene un Los dientes humanos Ojo humano Y una computadora A ver Vamos a quitar esto Sí Las computadoras Son 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 bastante tétricas Amigo Dan bastante miedo Falta esta ¿No? Sí Mira Mira esta computadora Todo es completamente De color negro O sea Hasta el escritorio Es interesante Es un detalle Particular Porque ninguna otra Cambia de color El escritorio Bueno Tomatitos Literalmente Perdió el escritorio Pero bueno Vamos a ver ahora otros Vamos a ver ahora otros Tengo curiosidad De ver como se ve Wenda Wenda Vamos a ver Primero voy a poner A Vineria Vineria Ok Vineria Resultó con la misma mutación Que ha sufrido siempre En todas las fases De la historia de Fronky Le crecen los dos tentáculos Aunque ahora no tiene mucho sentido ¿Saben? Porque no hay Una conexión natural No hay nada Y no sé De dónde pudo haber salido esto Si no hay naturaleza En su interior Es una computadora Muy raro Como que si hubiera un pacto Con alguna criatura Más allá Vamos a ver a Grey Oh Miedo Fear Fear Desesperanza Miedo Ansiedad Mira Oh Miedo Amigos Está Está detallando Los miedos Del El mundo actual De la generación actual No se dan cuenta Es un mensaje Para todos nosotros Ansiedad Miedo Son problemas De la edad moderna Amigo No A ver A ver Wenda Wenda Por favor Ayúdalo Dale un abrazo O algo Ah Wenda Tiene salsa de tomate A ver A ver A ver Ah Bueno Bueno Wenda Toda esquizofrénica Miren a Wenda Toda esquizofrénica Vamos a ver Al cubetas Mirad Mordidas ¿Quién le pegó Una mordida Al monitor Dígame La verdad ¿Quién le pegó Una mordida Al monitor Si eso no sabe Nada Puro cable Se comieron A ver A Green Eh Green Te peinaste Se peinó Green Tengo los peinaron Ay Pero no gritan así A ver A ver Bonitos Mira ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver Me voy a acercar A ver A ver Me tengo que acercar Quiero ver bien ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver Tengo que ver bien eso Chicos Ese es un mensaje Vamos a verlo Ayuda Con mi ansiedad Tengo la esperanza Ay No Esto es muy triste With anxiety I make Hope For hell With anxiety I make Amigo Está pidiendo ayuda Por su ansiedad Y si Y al inicio En el mundo Ay no Esto me va a hacer llorar Esto es muy triste Amigos Esta historia de los Spunk Es muy triste Hablaba sobre amor Y diversión Y ahora Solo es Un alma Pidiendo auxilio Por su ansiedad Problema que también sufre Grey ¿Qué pudo haber llegado A su mundo Para causarles esto? ¿O es una analogía A nuestra edad moderna? Yo creo que todos estos Son almas encerradas Y tienen ansiedad Porque es lo que refleja La edad moderna La tecnología Las computadoras No lo sé amigos Vamos a ver ¿Qué le pasó al sol? Bueno No cambió tanto Solo que está levitando Bueno Está bastante parecido A la anterior Vamos a ver Al cachudo No cambió nada Pero solo se volvió Un hostezón Ay amigo Da mucho miedo Todos estos Voy a quitar a este Voy a poner arbolitos Arbolitos Es un ojo enorme Voy a poner esto aquí Arbolitos Arbolitos ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a arbolitos? Es un ojo enorme Es un ojo enorme Un ojo enorme No, 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 no Voy a quitar el mordidas Vamos a poner a A A A A amarillos A ver si cambia ahora de colores Ya no cambia de colores amigos Ya no cambia de colores Porque ya se comió a la gente Claro Fua A ver los salidos del inicio Ay tío Vamos a quitar al sol Vamos a ver Al ¡Ah! Dicen por qué está blanco Le tiraron harina en la cara ¿O qué pasó? Yo creo que se quemó el monitor Y cuando se quema un monitor Quedan manchas en él En la pantalla Creo que lo quemó Pero ¿Qué pudo haber visto Para quemarse? Vamos a ver amigos Lo que saben Lo que me puso a pensar Es que Grey Ya no tiene el código binario Que tenía antes Es como que la silenciaron Le quitaron los ojos Para que no pudiera ver más cosas Y hablar de ellas ¡Ah! Es muy interesante Todo esto A ver ¿Cuál sigue? Sigue la Bonnie A Bonnie le despedazaron la cara Otra vez Wow amigos Esto da mucho miedo A ver ahora Hasbin ¡Hasbin! ¡Hasbin se mantuvo bien! ¡Bien! ¡Bien! Hasbin es el único vivo A ver Amigos Hasbin es el único Que pudo mantenerse Intacto Entre comillas Pero si se dan cuenta Está apagado Yo creo que es una teoría Que nos dice La única forma De escapar de la ansiedad Del mundo de hoy Es apagándonos O apagando La computadora Se recuerdan Que en los Spronky normales Los únicos Que no les pasaba nada Era a este O sea A Hasbin Y a Gray Pero ahora Gray no pudo aguantarla Gray quedó perturbado Mientras Hasbin Aún se mantiene fuerte Tengo mucha curiosidad De cómo va a seguir La historia O el por qué Están así Por favor Déjenme en los comentarios Necesito saber Qué los convirtió así O qué piensan ustedes Que pudo haber sido Los Spronky Ahora están mezclados Y vamos a ver Cómo suenan Si combinaran Con sus parejas O con sus novios O novias ¿Quién sabe? Vamos a ver Quién les toca A ver Tomatito ¿Con quién te habrás mezclado? Intentemos adivinarlo ¿Con quién se pudo haber mezclado Tomatito, gente? No sé quién es Déjenme en los comentarios ¿Quién creen Que pudo haber sido? Yo creo que se mezcló No sé si se habrá mezclado Con el del platillo No creo No creo El del platillo No será así Es que ¿Quién tiene alas? ¿Quién tiene alas? Me pareciera que estos picos Son de guanda Pero no lo estoy seguro No estoy tan seguro Ah, vale Sí, sí Se ha de haber mezclado Con el morado Con el morado Perfecto Muy bien Vamos a ver ahora el otro Este de acá Este El oren O sea, naranjita O naranjas Como algunos le dicen Vamos a ver Este ¿Con quién se mezcló oren? Creo que esto Es de grey ¿No? Estos piquitos de acá A ver Creo que sí se mezcló Con guanda Oren Está mezclada con guanda Definitivamente Este sí lo tengo seguro Es el sonido de guanda ¿No? Es el sonido normal de guanda Y tiene las orejitas de guanda Así que No hay de otra Ahí no podemos fallar Estoy 100% seguro Vamos a ver ahora el otro Con el robot ¿No? Bueno Con el baterías Ustedes ya me corrigieron Que no se llama baterías Pero básicamente Se combinó con este Que está aquí Es el platío ¿Eh? Le removieron el platío Para meterle La batería O el celular O la pantalla de carga Como le quieran llamar Ustedes Como les plazca A ver Por el momento No me están sorprendiendo Tanto las combinaciones Me voy a mover un poco Ay También me moví Para ver bien a este Es que este me intriga ¿De dónde vienen las alas? ¿Por qué tiene alas? Ningún Sprong Que usa alas ¿No? Yo que sepa ninguno Vamos a ver la computadora O sea Mr. Funk Lo voy a poner por aquí Ok Mr. Funk ¿Con quién está combinado Mr. Funk? A ver Este es con el cubetas Amigo Este es el cubetas Creo que es el cubetas Creo ¿Eh? No estoy tan seguro Del único que estoy seguro Ahorita Es de este Del batería Que se combinó El batería Con el de carga Y Oren Que se combinó Con Wenda Por las orejitas Y el sonido Que son Que me recuerdo muy bien El sonido de Wenda ¿Cómo no? Bueno Por el momento Están estos Vamos a ver a Green 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 A ver ¿Dónde lo ponemos Por aquí? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! Me encanta Me encanta ¿Ven? Combinaron a una pareja De novios Porque Green Y Vineria Son novios Los combinaron Vean Green Tiene el pelito así Y por arriba Podemos ver Que tiene el tallo Que tiene Vineria ¡Wow! Me gusta mucho Que hagan esto No sé si a ustedes Les cae bien Esta pareja Lo mejor No les cae bien Hay mucha gente Que no le gusta Que chipeen A los personajes La verdad Estos en especial No me molestan Porque los dos Son verdecitos Los dos Como que tienen Una actitud Bien tranquila Me gusta Déjenme los comentarios Si les gusta Esa pareja Si no Pues también está bien A ver Vamos a hacer espacio Por aquí Voy a quitar estos Voy a dejar a Green Nomás Porque Green Me está gustando Mi favorito Entre todos Es una parejita Voy a dejar Las parejitas acá Esta es la pareja Voy a hacer un sonido De puras parejas Vamos a ver Wenda Wenda Por favor Que la hayan hecho Con Grey A ver Si Ves con Grey Otra pareja Ey Pero Wenda Desde cuando Tiene aretes Aquí Tiene aretes Aquí Tiene pendientes Ey Díganme Se lo habían visto Antes O es agregado No lo sé No lo sé Está bonita Me gusta como está Como la combinaron Con Grey Me pregunto Si Grey Habrá sido Combinada Con Wenda Suena algo Chistoso Pero vamos A verlo Creo que sí No me acuerdo Muy bien Quién hacía Este ruido Si era Wenda O quién Yo creo Que a mí Ya se me olvidaron Con quienes Están mezclados Todos Gente Pero bueno Me gusta Como suena Wenda Y como suena Grey Están bien Combinaditos Ambos Vamos a ver Ahora Simon O amarillito Yo le digo Amarillo Ustedes Se van a Corriendo Con Simon Vamos a verlo A ver Me gusta Pero El diseño Como que no tanto Es que no No está bueno El diseño No me vayan A decir que sí ¿Para qué no lo está? A ver Suena bien Suena bien Creo que si le pongo A Mr. Fon Suena mejor Vamos A ver si suena Sí Ya vieron Suena mejor Vamos a ver Ahora el platillos El platillos Estaba con Oren O sea Oren se mezcló No, no No fue Oren Fue Este Se mezcló Con el platillo Vamos a ver Ahora el platillo Con quién se mezcló Sí Vea 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 Ambos Ahí está la mezcla De ambos Ahí están los dos Mezclados Simplemente Cambió el sonido Del robot Ahora lo tiene El platillo Y el sonido Del platillo Tú no Tú no Tú no Tú sí Así Cambiaron Ellos están cambiados Al igual Que estos dos Cambiaditos Así que me equivoqué Al haber dicho Que este Estaba con Wenda Me equivoqué Al decir que este Era con Wenda Me equivoqué Por el momento Estas parejas Estas parejas Vamos a ver La siguiente Que es Green Vamos a Vamos a ordenarlas Bien Las voy a ordenar Bien Por ejemplo Ahorita tenemos La primer La primer pareja Que se descubrió Fue esta Con El platillo Esto Esa es una pareja Vale La otra pareja Que tenemos Es Wenda Con Grey O sea Suenan bien No suenan mal Esta pareja Suena así Suenan bien Suenan bien Suenan bien Me gusta A ver A ver como suena La otra Solita ellos Suena bien Suena bien Vamos a poner ahora A Green Y a ver a Vineria Cómo la combinaron Miren la cara La cara de asustada La cara de asustada A ver Ok Suena bien Me gusta como suena Tampoco está increíble Creo que por el momento La mejor pareja Que va sonando Son estos dos Es buena pareja Es buena pareja Esta Vamos a ver Ahora ¿Por qué A Kitty? ¿Con quién mezclaron A esta? ¿Con quién mezclaron A Bonnie? ¿Con él? ¿Con Oren? Deberían ser pareja ¿No? Pero no Creo que la La mezclaron Con 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 este personaje El bonito Quiero ver Sí La mezclaron Ellos dos No estoy seguro Pero creo que sí Creo que sí Me gusta como suena A ver Ey amigos ¿Por qué El árbol Ya no es un árbol Sino que es un hongo A ver el hongo El hongo El hongo El hongo ¿Por qué el hongo es así? Uy me imagino Cómo se va a poner Cuando llegue la noche Va a ser un hongo enorme Un hongo de esos De enfermedad Un hongo parásito ¿Qué será? Me gusta ¿Cómo suena? A ver suénele 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 A ver a este Que parece planeta Ey Pero 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 ¿Por qué se ve Como un planeta? Dejó de ser un sol Para volverse un planeta Eso es extraño Vamos a ver Este que está aquí Ey Amigo Qué bien suenan Estos dos Escuchen Oh Con esto No Ese no Este No Me gusta Y ahora esto No Tú me quitas Así Bien Suena bien Escuchemos el cubetas Amigo Me encanta Como mezclaron Al cubetas Amigo Lo mezclaron Con el robot Con el robot Vale Vale A ver Pongamos al robot Ey El robot Ahora Es la computadora Pero No había sido Esto así A ver Si pongo aquí La computadora Me gustan Vamos a ver Este Este intercambio Con este Aquí Estos dos Se intercambiaron Bueno Suena bien A ver Creo que ya lo vimos Todo Solo este Quedó Ey ¿Por qué quedó Una bola negra Ahí? Ey Vieron eso Quedó una bola Negra Ahí ¿Por qué Quedó una bola Quedó una bola negra Ahí? Amigo Porque queda una bola Negra Ahí no lo voy a discutir Pero vamos a poner El sombrero Vamos a poner El sombrero A ver Que feo suena El sombrero Amigo Yo pensé Que usaba El carinete Pero bueno Vamos a ver Ahora esto Ey Mirá Mirá Ey Ey Hay un nuevo personaje Tenemos el personaje De la mujer ¿La podemos usar? Ah ¿Esa es la mujer? ¿Y por qué no se puede poner aquí? Espérense Este se combinó Con Simon Tiene la mordida De Simon Ahí si lo hago esto También se buguea Se buguea amigo Ya no voy a seguir Con esto Lo bugueo Vamos a ver Tomatitos Tomatitos Ah vale Tomatitos Fue mezclado Con Oren Porque a Oren Se le abre el pecho Y este lo tiene abierto Entonces este Debería estar colgado ¿No? Si Evidentemente La pareja Y así suena la pareja Ey Suena bien La pareja Número uno La pareja Número uno De la noche Suena bien Vamos a ir calificando Las parejas De la noche La siguiente Pareja De la noche Viene siendo Wenda Y Grey Me gusta Me gusta Me gusta la cara De demente De Grey Nunca habíamos visto Tan demente A Grey O sea Al nivel de demencia De Wenda Ahora Grey Esto no lo hemos visto Muy bien Muy bien Se merece un aplauso Esta pareja Se merece un aplauso Esta pareja ¿Qué pareja creen Que va ganando? Me está gustando mucho Esta Suena muy bien Suena muy bien Esta Vamos a ver La siguiente pareja Que viene siendo Este con el platillo Ey ¿Qué? Bueno Lo que rebota La favorita Va ganando Va ganando Va ganando Vamos a ver Otra Es que esta es Buenísima Amigo Vamos a ver Voy a ver Esta Vamos a ver La computadora La computadora Ey ¿Por qué tiene un sombrero? ¿Por qué le pusieron Sombrero a la computadora? Bueno Hoy no voy a hacer teorías Hoy solo estoy jugando A jugar A ser DJ Mezclando Vamos a ver Cómo combinaría Con el robot Que creo que es el robot El que tiene el common Tiene mucho ritmo Tiene bastante ritmo Aunque ustedes no lo crean Tiene mucho ritmo Me gusta esta pareja Creo que tal vez va siendo Mi segundo lugar Me va gustando mucho esta Demasiado Me gusta A ver A ver cómo combino Esta pareja Con mi otra favorita Que era esta A ver Suena bien Suena bien Estamos a Aquí a estos dos Bueno Bueno Cenan bien Vamos a ver ahora La otra pareja Ok Este es bien parecido A como es Vineria Cuando es contaminada Normalmente En su fase 2 Y este Ahorita va a gritar ¿No? Este tiene el sonido De él O bueno O el que aparentaba Ser él Este como que no tiene El mismo sonido De Green Vamos a ver Me gusta esta pareja Pero creo que Vineria no es pareja Con él Creo que este es otro Pero es que tiene El mismo pelo Y todo Bueno Vamos a ver A Simon O a Piolín Piolín no tiene cerebro O bueno Tiene cerebro No tiene cráneo ¿Qué le pasó? Vamos a ver A Bonnie ¡Ay! ¡Bonnie! ¡Bonnie! Con este Ha de sonar Realmente lindo Sí Esta es la pareja ganadora La pareja ganadora La he encontrado Son tal para el cual O sea Se intercambiaron Sus dolores Intercambiaron Sus sonidos Intercambiaron Su esencia Son preciosos Esta es la pareja ganadora Para mí No hay quien le gane Está muy linda Tan linda Que la voy a dejar La voy a dejar La voy a dejar aquí Y voy a mezclar Con otra que me guste Me gustó esta ¡Oh! ¡Qué buena base! Y me gusta Cómo suena Wenda Eso Y que suene este No ese no Este Vale Tagot El platillo No Vamos a ver este Ya lo habíamos visto ¿Eh? ¿Qué salió aquí? Bueno Regresen al video Si lo quieren ver Yo no sé qué fue Vamos a ver otro Este ¿Por qué está gritando así? Bueno Está bostezando Miren Como que se buguea El robot ¿Eh? Se buguea El robot A ver Otra vez Se buguea Como que quiere escapar De la noche ¿O qué pasa? Va el arbolito Tiene ojos Wow Wow Tiene ojos A ver Cubetas Ah Está bien Está bien Vamos a ver Ahora este Oh Sí Este encaja Muy bien Qué buena canción hice Amigos Es una joya de canción Una joya de canción A ver El sombrero El sombrero Una vez Esa gran cosa Pero que tiene el sombrero aquí Está sudando Es como que se puso nervioso Bueno No me interesa el sombrero A mí lo que me interesa Es una buena canción Y se la voy a dejar ahí Para que la disfruten Para que la bailen Para que la dancen Vayan a bailarla Vayan a bailarla No es este Este no Este Báilenla Conmigo A quienes tenemos aquí A los personajes De Intensamente Ok Alegría suena muy bonita Me gusta como suena Alegría Aunque tiene una cara Bastante terrorífica Creo que otro va a ser mejor A ver Tristeza Uy pero tristeza ¿Por qué hace ese sonido? Ok Tristeza Tristeza por favor A ver amigos Estamos reaccionando Al video De GGTP Así que todos los créditos A él Esto es Intensamente En Sprunking Credit Box Hay terrores Hay secretos detrás Y vamos a ver Si los podemos Desentrañar Por el momento Tristeza me va Pareciendo normal Y alegría también Ok Amigo Este me encanta Este me encanta Suena muy linda Suena muy bonita Ok No creí que desagrado Sonará también A ver Uy enojo Suena Enojado Valga la redundancia Me gusta como suena enojo Aunque por el momento Estoy viendo que enojo Se ve diferente A los tres anteriores Ay por favor Pon vergüenza Ansiedad Oh amigos Se dan cuenta Que ansiedad Suena casi igual Que alegría Suenan bien parecidos Suenan parecidos A ver Ey Se dan cuenta De algo con vergüenza Ok Este es vergüenza ¿Verdad? Era vergüenza ¿Cómo se llamaba amigos? Yo creo que era vergüenza ¿Por qué vergüenza Cierra los ojos Y se ven completamente oscuros? Esto ya nos va diciendo algo Yo sé que Detrás de todos Y cada uno de estos Me han dicho Que hay una historia Pero esto no sé Si va con la historia De intensamente O es diferente Vamos a seguir viendo Por el momento Mi favorito Viene siendo Eh Desagrado Desagrado La más bonita De todas Por el momento El rosado Tímido No Uy El sombrero El sombrero Ok Ok El sombrero Ale Eh Oh Pero 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 ¿Qué pasó aquí? Se dieron cuenta Que cuando puso alegría Esta como que tenía Un borde de iluminado O sea Como que Emitía luz Se dan cuenta Es como la alegría En este lugar Que es todo oscuro Trae esperanza Vean Está brillando Pero de un momento a otro Como que no logra soportarlo Y se pone así Uh Alegría está luchando Por no ser absorbida Por este mundo Wow Me gusta mucho Eh No está aguantando Ah No está aguantando Uy A ver Desagrado Ah Desagrado Si da mucho miedo Vean eso Wow Amigos Esto es de verdad Si es impactante Es como que Si tuviera un tumor ¿Qué le pasó A estos personajes? Y ansiedad Le ataron los ojos ¿O por qué No puede ver? Los sonidos Son bastante parecidos En el mundo normal Pero las apariencias Son muy terroríficas Oh Ok Saben Enojo se ve bastante Bastante bien En lo que cabe Se ve como que Si lo han liberado Como que han liberado La bestia Enojo ahora se ve Ahí enojado Al máximo Tristeza ha perdido Un ojo ¿Qué pasa aquí amigos? Tristeza ha perdido Un ojo Ok Por el momento Vamos viendo Que la única Que pelea Para no ser absorbida Por el lugar Es alegría Es algo extraño Pensar que Alegría es la única Pensaría que A lo mejor Enojo pelearía Pero no Solo alegría Wow Tristeza Por el momento Se ve muy mal Tristeza se ve Demasiado mal Vamos a ver Que otros hay amigos ¿Qué? ¿Qué le pasa? No sé si eso es pintura O es sangre Lo más probable Es que si sea Lo segundo Wow amigos Se ve muy peligroso Muy horrible ¿Quién habrá hecho esto? ¿Por qué terminaron así? Bueno Vamos a volver a comenzar Al inicio Agarramos desagrado Con Con alegría Ok amigos Desagrado Tiene muy buen flow A ver Cómo suenan Estas dos Suena buenísimo Suena muy bien A ver Oh A ver Hacen buen equipo No lo voy a mentir Ey Pero por qué se traba Vean Vergüenza se traba ¿Por qué se traba vergüenza? No comprendo amigos En los ojos de vergüenza Como que hay algo extraño Y no sé qué es A ver Todas las emociones reunidas Enojo Amigos Enojo parece que está mejor En el otro lado A ver ¿Qué otra emoción hay? Creo que De aquí Solo faltaría colocar A ver ¿Qué otra va a colocar? Creo ¿Qué otra emoción falta amigos? ¿Qué otra emoción falta? No sé ¿Qué otra emoción falta? Se me olvidaron todas Se me olvidaron todas las emociones A ver Volveremos al mundo Al mundo enojado Creo que volveremos al mundo enojado ¿De aquí qué? ¿De aquí qué? Ok Vamos a ver Cómo se actúan Todos los de intensamente Pero ya En su forma escalofriante Se dan cuenta Que la única Que intenta pelear Es alegría Amigos Pero al final Es absorbida Ansiedad me da bastante De qué pensar Porque no puede parpadear Se dan cuenta Que las emociones En su punto crítico En su punto máximo De ser reprimidas O no poder ser Digeridas O controladas De la forma Que debe ser Se transforman en esto Porque a ver Desagrado El desagrado máximo Es verse De una apariencia horrible La ansiedad La ansiedad máxima Es de un estado alerta Que no se puede frenar Y cómo puede representar eso Unos ojos Que están abiertos De forma obligada Y tristeza Ni qué decir Perdió un ojo Y el ojo No para de sacar fuego Está interesante Uy En el fondo Lo mezclaron Con un sprunky De estos Que ya cometió La automurición Bueno Me gusta más El lugar calmado Alegría Por favor Trae alegría a mi vida Ey Es interesante A ver Qué hace alegría Con Con la plantita A la par Ok Suena bien Ey ¿Por qué no ponen Al gris Amigo? Deberían poner Al gris Combinarlo Vean El grupo verde Desagrado Con la plantita Creo que Se lleva bien Es como una buena mezcla Ok A vergüenza Lo debería de poner A la par del conejito Ok Está poniendo A puros personajes Legendarios Porque Ese azul Amigos Es legendario Cuando pasa La otra vida No se muere A diferencia De los demás Spronky La computadora La computadora Uy Recuerden Que intensamente Dentro de las emociones Son manejadas Por una computadora Así que Es posible Que tenga algo que ver El Spronky De computadora Por el momento Suena bien Me gusta Como suena ¿Qué va a pasar? No lo sabemos Pero hay que continuar Este me gusta También Aunque ese Termina Bastante mal Del otro lado No voy a detallarlo Pero ustedes Ya saben Cómo terminan La computadora Que está diciendo Amigos La computadora Está diciendo Ven Ven Como O sea Ven Diviértete Es hora de divertirte Hola Tú podrías Tener un poco De diversión Dice Ok Amigos Tristeza En este mundo Pareciera que ya sabe Lo que le espera En el otro mundo Es como Muy deprimente Analizarlo Enojo Se ve bastante grande Me gusta Como se ve Enojo Creo que mi favorito Es Enojo Déjenme en los comentarios Si ustedes pudieran Hacer una emoción Y convertirla En Spronky ¿Cuál escogerían? Yo Creo que haría Un Spronky Que tenga que ver Con la pereza Creo que se miraría Bien bonito O uno con la pereza O a lo mejor Uno no lo sé La pereza Se me vino a la mente Puedo ser El del amor También El del amor Creo que se miraría Súper lindo Bien parecido al del enojo No sé ¿Cuál se le viene a la mente? El arbolito Porque el arbolito Está cortado El arbolito Está cortado Oh, sí Suena bien Suena bien Suena bien El arbolito Suena bien El arbolito Se dan cuenta Que todos Cuando se mezclan Entre las emociones Hacen una mejor Combinación sonora Que solamente Las emociones O sea Como que Emociones con emociones No hacen Fórmulas O sonidos Tan interesantes Melodías Un poco Incompletas La gracia Está en juntar Emociones Con demás Instrumentos Suena mejor Suena muy bien Suena bien Me gusta Ok Me gusta como suena Pero tal vez Se puede mejorar En el otro mundo En el otro mundo Y ahora estamos En el otro mundo Amigos Esta persona del centro Hay que quitarla Porque es muy molesta Ok Alegría Que va a hacer Ponemos el ojo El ojo Que todo lo ve Amigos Que alegría Se pone muy mal Alegría Se pone Terriblemente mal No me gusta Para nada Como es alegría Enojo Es lo máximo Amigos Enojo es lo máximo Me gusta mucho Enojo Creo que enojo Es mi favorito Ok Media rara La combinación A ver ahora Ok Suena bien Ese no me gusta Amigo Ese no me gusta Mejor que ponga tristeza Creo que si pone tristeza Se escucha mejor Vamos Ponga tristeza Oh Ese suena muy bien Ese es de mis favoritos El rosado Es de mis favoritos Suena demasiado bien Pero creo que tristeza Le acompañaría muy bien Al rosado A ver cuando lo pone ¿Desagrado? ¿Desagrado? Ok Desagrado y tristeza Ok Oh Si Me encanta Suena muy bien Eso si suena bien Amigos Eso suena perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta lo que estoy escuchando Ok Ansiedad Vale Amigos Pueden fijarse un poco En la cara de tristeza O sea Pareciera como Como que si le está dando Un paro cardíaco O como si Como que si le estuviera dando algo No sé Vean Veanla Veanla Es como que si estuviera asustada No entiendo como Algunas emociones Cuando se convierten En la forma Inversa O negativa Se convierten En emociones Todas diferentes Porque la tristeza Si bien en un punto máximo Puede volverse como miedo Como lo refleja Aquí tristeza No lo es Es bastante curioso Si se ponen a analizarlo El sol Que todo lo ve Ok El sol No suena muy bien Que digamos Este loco Medio Medio loco Medio loquero Medio loquero Si Si cuando se pone así No me gusta No me gusta Cuando se pone así Oh amigos Que alegría Parece que A ver Es que cuando Alegría se pone así Pareciera que pasó De alegría Ser bipolar No lo sé Es del mismo El mismo estilo De tristeza Yo creo que el misterio Que hay detrás De todo esto Es que a la inversa Cada una de las emociones Se convierte En diferentes emociones No es como que sea Alegría negativa Es bipolaridad No es que sea Tristeza negativa Es miedo Es interesante Saben Me gusta mucho esto Estos nuevos sprunk Están muy increíbles Y desencanto O desagrado Se volvió En algo más Como Horripilante La computadora A ver si pondría El árbol Si puede poner El árbol Tú no puedes Esconderte Tú no estás seguro Corre 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 Algo está mal Dice Todos ellos Están muertos Ellos no son reales Es que Es muy complicado Es muy complicado Porque lo que veo Que las emociones Si están vivas Solamente cambian Ya no son las mismas Son diferentes El árbol Con la desaparecida Creo que debería Combinarlo Junto con la computadora Y el ojo Porque el árbol Si se dan cuenta No emite sonido Creo que los que No emiten sonido Los ponen De color grisáceo A ver Oh no Este tiene color Este tenía color grisáceo ¿Saben? Tenía color grisáceo Me gustó un poco Escuchemos la combinación Me gustó Escuchen Sí Está buena La combinación Pero estaría más interesante Saber amigos Si cambian A la hora De colocarlos En un orden específico No estoy seguro Si eso podría pasar Pero bueno Al final creo que nuestro chico Está haciendo una mezcla Diferente Para al final Dejar solo las emociones Negativas Interesante amigos Me gusta Me gusta Me gusta lo que Se está volviendo Estos de Sprunking Dejemos en los comentarios Que emoción Volverían ustedes En Sprunking Es interesante Escucharlos Me gustaría saberlo Yo les dije Yo haría pereza Y a el amor Haría el amor Y la pereza No sé por qué La pereza Creo que se podría hacer Un chistoso Además Tal vez lo intente hacer En algún momento Quién sabe Puede ser Pero están locos A ver Ahora ¿Qué va a hacer Nuestro amigo? Tristeza Enojo Yo ponga alegría Por favor Ponga alegría ¿Saben algo Que me estoy dando cuenta? Que la única Que se ve Con una sonrisa Así mostrada Es alegría Es la única Que enseña los dientes Y que cada mirada Tiene como algo No sé ¿Saben qué me transmite? Como que si ya supieran Lo que iba a pasar Del otro lado Lo cual no ocurre Con los Sprunking normales Vean estos Estas cejas Estas cejas Amigos Son de preocupación Y vean Tristeza Tiene la misma ceja Son cejas De preocupación A pesar de que Timidez Tiene la misma ceja Ya reflexionamos Sobre que tienen Los ojos Completamente oscuros Y alegría Es como la única Que no muestra Esos indicios Pero es la única Que lucha Contra la oscuridad Es que es muy interesante Veanlo También tiene las cejas Así Son todos Menos alegría Y enojo Y se dieron cuenta Que enojo Y alegría Son los únicos Que se logran De adaptar De una manera Diferente En el otro mundo O sea Enojo no se ve mal En el otro mundo Se ve Más bien Como que liberaron A la bestia Yo creo que Este rojo Haría mucha combinación Con enojo ¿Saben? Y las plantitas Sí Ahí quedan muy bien Quedan muy bien Esas tres ahí Esas tres Para mí Estas tres Son perfectas Juntas Perfectas Oh el robot El robot Creo que el robot Quedaría muy bien Con ansiedad ¿Saben? Creo que quedaría muy bien